Está con nosotros el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, nuestro dermatólogo de cabecera, y vamos a hablar justamente de la nueva tecnología para las cicatrices. ¿Quién tiene una cicatriz que no le gusta, que se la quiere quitar? ¿Qué es una cicatriz? Siempre una herida te va a dejar un proceso cicatrizal. La cicatriz es como la reestructuración de la colágena, es decir, el parche que se le pone del organismo a la herida. Pero esta puede ser muy noble, que no se vea, principalmente en las pieles blancas, pero en las pieles más oscuras tiende a ser queloide, atrófica, hipertrófica. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? La hipertrófica es que crece hacia arriba en el mismo área donde te hiciste la herida. La queloide es la que rebasa esos límites, pero sí hay que tener en cuenta que es muy importante prevenir las cicatrices. Los pacientes con acné son los que más tienen el riesgo de cicatrizar mal. En esta enfermedad pueden tener todo tipo de cicatrices, ¿no? De hecho, se llaman cicatrices en picayelo cuando, pues, como si tuvieras una plastilina y la hicieras con un lápiz a agujeritos. Así se les pueden hacer a los pacientes que se están pellizcando las mejillas, esos granitos que les sale. Bueno, pues, hay que evitarlo. Las cicatrices después de una cirugía. Si esa cirugía fue hecha con un bisturí en un quirófano, esto nos va a facilitar el proceso cicatrizal. Porque nosotros, justo después de quitar los puntos, utilizamos el láser colorante pulsado. Apio tuvo un accidente en el rostro. Contribuimos en mejorar el proceso cicatrizal con el láser colorante pulsado. Bajamos lo rojo y el riesgo de cicatrización. Ahora, dime una cosa. Estoy pensando, ¿saben en quién cuenta? Bien, es en la cantidad de ustedes que tienen cesáreas verticales a la mitad de la panza. Ahí es cuando nosotros entramos con la aplicación de un parche de silicón. Puede ser para lipectomía, liposucción, aumento de mama. O sea, todas esas cicatrices que uno las hace por elección. Claro. Pero también prevenir las que no son. Evita que crezca hacia arriba y también mejora la hidratación de la cicatriz. Y esto nos ayuda perfecto para mejorar el proceso cicatrizal. ¿Cómo pueden mejorar los pacientes? Con la tecnología de láser ECO2, que es la nueva tecnología que adquirimos. Con el tratamiento va a disminuir el color y va a disminuir también la profundidad. Las cicatrices de acné utilizamos más este tipo de láser, que es el láser ablativo, o el láser no ablativo, que es el láser colorante pulsado. Nos ayuda es a que quema parte de la piel y deja áreas sanas para que la recuperación sea más rápida, entre tres y cinco días. Nosotros podemos mejorarlas, que es un tratamiento integral. No con un solo tratamiento lo vamos a resolver, sino tenemos que utilizar parches de silicón, inyectar triamcinolona, que es una sustancia que atrofia la piel, y utilizar láser. Oigan, y les tengo una alegría, el 8 de mayo es Happy May, que es un evento de lanzamiento en México. Valoraciones, diseños de rutinas, descuentos, paquetes, meses sin intereses, sorteos, pláticas interactivas, vinos, canapés, todo en pielclínico. Escribe en pielclínico, diagonal HM, de Happy May, y ahí pueden comprar sus boletos, el costo es de 800 pesos, y se les va a reembolsar. En el procedimiento que adquieran, vamos a echar la casa por la ventana, vamos a tener promos tanto de ECO2, vamos a tener tratamientos como células madre, que también las utilizamos para cicatrices. Aparte, ya saben, cuentavientes, que tienen 20% de descuento con nuestro dermatólogo Rodrigo Gutiérrez Bravo, en cualquier tratamiento para mejorar cicatrices. Y esto empieza el 8 de mayo, es Happy May, los boletos a la venta en boletia, y toda la información en pielclinic.com. 90-004625, también pueden comprar sus boletos. Muchas gracias. Gracias, querido, a ti. Piel Clinic Happy May. Redescubra tu piel este 8 de mayo. Paquetes y descuentos únicos en este día. Lanzamiento de procedimientos nuevos en México. Se impartirán dermointeractives, procedimientos en vivo, a mano de los especialistas. Costos preferenciales, el mes dermatológicas premium. Nos acompañarán invitados especiales que nos compartirán su experiencia. Sorteo de tratamientos, vino y canapés. Entradas ya disponibles. Joco Limitado.